Solo me quedaré, solo ya sé tu amor Porque es mi vida, no hay que pagar nada Esa que me dices, ya no parece bien Que yo te he crecido, nada más que suelo amor De nada es su final, pues yo me recordé Que es el libro que llevas, en la cruz de trato Porque tú no te olvidarás, nunca me olvidarás Porque me has olvidado, hoy te toca llorar Ay, porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Porque me has olvidado, hoy te toca llorar Ay, porque de mi vida, ya no me hagas sufrir La romántica, salud Solo me quedaré, solo ya sé tu amor Porque es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida En la que me dices, ya no parece bien Que yo te he crecido, nada más que suelo amor Porque tú no te olvidarás, nunca me olvidarás Porque me has olvidado, hoy te toca llorar Ay, porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Porque me has olvidar, porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Ay, porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Ay, porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Porque de mi vida, ya no me hagas sufrir Buenadeo, la gente 23 Vamos Lorena para Ñeque Felicidades que hay espinas, bendición Vamos Lorena para Ñeque Te voy a regalar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu, 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 mi vida? No creo algo temblar entre él No te encuentras más, en tu vida Pero con suerte, te he contado Con tu amor, abre tu dedo Pero vuelve a ver, cómo te fue ella Cuando no lo hablas, el hombre que te amó ¡Arturino! ¡Salud! ¡Arturino! ¡Locura, locura! ¡La venta, locura! ¡La venta, la venta! ¡La venta, la venta es! Con tu amor adentro Pero pídame Tu mamá en tu vida Tengo la razón de tu amor Para mi compadre La gente de Cinco de Mayo Mi compadre también para Zorro, la gente de Comercial Vamos a hacer Cinco de Mayo Feliz cumplea, Vanessa Arromático, Nazareno Fernando, Sonia Vanessa, feliz cumpleaños La chulita